Lo hemos logrado, estamos muy contentos. El hombre sospechoso de terrorismo, Javer Albaquer, ha sido detenido durante la noche en Leipzig. Así anunciaba la policía de Sajonia, en Alemania, el arresto de este refugiado sirio de 22 años, al que se buscaba por preparar presuntamente un atentado. El sospechoso se había dado a la fuga a primera hora del sábado, cuando las fuerzas especiales estaban a punto de entrar en su casa en Chemnitz, a unos 260 kilómetros al sur de Berlín. Allí la policía encontró una gran cantidad de explosivos. La Fiscalía Federal Alemana le investiga por tratar de perpetrar un acto terrorista de motivación islamista. El tipo de explosivo hallado en su vivienda refuerza la tesis islamista. Se trata de peróxido de acetona, el mismo utilizado por el Grupo Estado Islámico, en los atentados de París y Bruselas. El sospechoso se había refugiado en el apartamento de un compatriota al que había pedido ayuda en la estación de Leipzig. Según medios alemanes, el detenido estaba en contacto con el Grupo Estado Islámico que le habría formado en la fabricación y utilización de explosivos.